El general retirado Justo Noguera, candidato del oficialismo en las elecciones regionales del domingo en Venezuela, fue proclamado ganador en la región sureña de Bolívar por una diferencia de poco más de 1.400 votos sobre el opositor Andrés Velázquez. El resultado fue anunciado por el Consejo Nacional Electoral en la madrugada, confirmando que el oficialismo se llevó el triunfo en la elección con 18 de 23 gobernaciones contra 5 de la oposición. Velázquez, un gobernador de Bolívar, anunció que impugnará el resultado al indicar que tiene en su poder todas las actas electorales. Noguera se desempeñó como jefe de la Guardia Nacional durante las protestas de 2014 contra el gobierno que terminaron con 43 muertos. Fue sancionado por Estados Unidos por la supuesta violación de los derechos humanos en un decreto del entonces presidente Barack Obama en marzo de 2015. Notimex.